Tú no te imaginas lo que me provocas Cuando te me arrimas y me dices hola Y besas mi mejilla, las cosas empeoran Mi corazón se agita y por ti palpita A diez mil por hora Me tiemblan las rodillas, siento mariposas Cuando estás bien cerquita y percibo tu aroma Y miro esa sonrisa que te hace tan hermosa Las ganas me asesinan De besar tus labios rosas Porque te amo a lo loco, amiguita preciosa Por eso es que me enojo cuando miro que lloras Por culpa de ese tonto que no te valora Tal vez hoy pierda todo Pero hoy voy a decirte Quiero que seas mi novia Soy el de las cartitas, el de la rosa roja Que ellas en tu mochila Y te traen bien nerviosa Porque no me lo digas Te he visto pensativa Un luso grande amiga Que eres la que me motiva Porque te amo a lo loco, amiguita preciosa Por eso es que me enojo cuando miro que lloras Por culpa de ese tonto que no te valora Tal vez hoy pierda todo Pero hoy voy a decirte Quiero que seas mi novia El de las cartitas, el de las cartas Quiero que te enamor Para si te enamor Malvidad